¿Qué tal amigos de Rines y Llantas? Mi nombre es Alan Ramírez y esta ocasión les traigo un proyecto que estamos iniciando son unos rines que se la van a instalar una camioneta una Silverado 2021 es una camioneta austera, se va a hacer una conversión a tipo TripBots, esa es la idea y les enseño pues son estos rines amigos como pueden ver son unos TRD se va con sus llantas 33x1250 rin 17 bajas TA en la marca General Graver de hecho la camioneta la trajeron directamente de la agencia de Veracruz hasta casa Tucepet para probar lo que son los rines pues ahí está amigos iniciamos con lo que es la conversión total un cambio radical a esta Silverado 2021, se van a venir varios, varios accesorios para esa camioneta, así que vamos a darle candela pues listo amigos quedó el cambio total este proyecto que es de la Silverado 2021 ese día pues habíamos acordado unas llantas MT pero no le gustaron, él pidió algo más agresivo algo que le funcionara más para el trabajo se confirmó por unas llantas baja TA unas General Graver ese tipo de medidas son muy escasas así que se tuvieron que mandar a pedir se lo hizo pero pues con un toque personalizado del cliente un toque pues de él es lo que tratamos de buscar nosotros de hecho se vienen mucho más accesorios para esa camioneta el cliente le quiere poner burrera le quiere poner el roll bar le quiere poner estribos pero pues depende también del presupuesto de cada cliente y pues vamos poco a poco así que ustedes díganos que tal les desagradó este trabajo y pues seguimos al pendiente para hacer más proyectos así dejen su like y compartan el video